¡Hola a todos! ¡Buenas noches! Bienvenidos de nuevo, martes 8 pm en Ejercítate con Angie, aquí en tu canal preferido, 2 en Línea TV, doblemente espectacular. Hoy tenemos un día, bueno una noche espectacular, no sé si se llegaron a dar cuenta la lunaza que tenemos. Está espectacular, le estaba echando ojitos así en la highway mientras que venía de Milton, pero está espectacular. Si no la han visto, les recomiendo que le den una ojeadita porque es, mejor dicho, está espectacular. Si no estoy mal, debe estar luna llena y si no, muy cerquita de eso. Está muy bonita, así que no se les olvide mirarla. Bueno, hoy es un programa muy especial para mí porque les voy a mostrar un poco de lo que he estado trabajando hace dos años. Mi idea es poder darles a ustedes algo muy especial y diferente. Hoy vamos a hacer una combinación de ejercicios, de movimientos, incluyendo afirmaciones. Entonces, las afirmaciones vamos a hacerlas a la medida que estamos haciendo el ejercicio. Yo los voy a guiar a todos. Así que, por favor, si estás en tu casa, estás ahí sentadito viendo Dos en Línea TV, párate, párate. Asegúrate que estás listo porque dentro de un ratito vamos a empezar y quisiera que lo siguieras con nosotros. La idea de estos programas que estoy haciendo es con temas diferentes. Los temas, todos tienen que ver con mejoramiento personal y a su vez estamos incluyendo ese ejercicio que tanto nos hace falta. Ahora, el ejercicio significa que seas tú de 20 años o seas tú de 80 años, lo puedes hacer. Así que asegúrate que estás siempre pendiente para que podamos hacerlo los dos juntos. Vamos a tener un muchacho muy especial. Vamos a llamarlo dentro de unos segundos para que sepan quién es y vamos a hacerle unas preguntas acerca del tema que tenemos hoy. Vamos a hacerle preguntas acerca de si sabe que es una afirmación y qué ejercicios normalmente él ha hecho en su vida. Y si esto sería capaz para hacerse una persona, como les decía, o menor, puede ser un niño de dos, tres años. Se le puede guiar y se puede hacer este ejercicio o podemos hacerle una persona que tiene 80 años. Lo hacemos mujeres, lo hacemos hombres. Entonces, hoy está abierto para todo mundo. Les quería contar que esta clase de programa las he estado haciendo desde hace más o menos casi dos años. Así que en este momento tengo montado 10 de ellos, 10 programas diferentes. Ahora, el día de hoy el tema va a ser la felicidad. Así que, por favor, una sonrisa grande para poder recibir a nuestro invitado que va a servirnos de modelo. Y vamos a hacerle una pequeña entrevista acerca del tema de hoy. Así que, bienvenido, Ben. César Moreno. Muchas gracias. César Moreno, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro programa. Aquí estamos para que nos ayudes a explicarles, a mostrarles lo fácil que es hacer los programas que yo hago acá. Y la idea para todos ustedes, allá que nos están viendo, es César no sabe qué vamos a hacer. ¿Ok? Para nada. Nunca ha estado conmigo en el programa. Soy nueve. Es nuevecito. Es más, nosotros nos vimos dos o tres veces según él. Yo no me acuerdo. Y así estamos. Entonces, la idea es de que sepan de que no necesitas ser atleta o haber hecho ejercicio toda tu vida para poder empezar algo nuevo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la felicidad. Dime, César, ¿tú eres feliz? Eh, si estoy donde quiero estar y me siento confortable conmigo mismo, sí. Buenísimo, buenísimo. Por casualidad, ¿sabes qué es ejercicio? ¿Qué ejercicio haces tú? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué te sale a ti cuando tú dices ejercicio? Cuando yo te digo ejercicio, ¿qué te sale en la mente? Eh, salud. Salud, perfecto. Y eso es lo más importante. ¿Sabes qué? Ejercicio te ayuda a mantenerte saludable, ¿sí? Y cuéntame, afirmaciones. ¿Sabes qué es una afirmación? Para mí una afirmación es con lo que comienzas algo siempre, ¿no? Tú afirmas y comienzas. Buenísimo, sí. Una acción. Exactamente. Eso es una afirmación. Te voy a contar la afirmación que vamos a estar haciendo hoy y por qué es tan importante que lo podamos hacer seguido, ¿sí? Este, este es uno de los programas que tenemos que se llama Felicidad. Pues yo tengo 10 de ellos. Entre esos 10 está, por ejemplo, el amor, está la parte de liderazgo, estamos hablando de felicidad hoy y sucesivamente. Tengo 10, ¿sí? Entonces, ¿qué es una afirmación, César? Una afirmación es cuando tú sabes que lo tienes por dentro, ¿sí? Que quieres hacer algo en la vida y lo quieres hacer y lo sabes que tienes todo adentro de ti para hacer esto, ¿sí? O puede ser algo que tú todavía no tienes y que se lo estás pidiendo al universo, ¿sí? Por ejemplo, una afirmación es, por ejemplo, amo el dinero, quiero que el dinero llegue, ¿sí? Y eso es una afirmación. Quiere decir, puede ser que en este momento no tengas todo el dinero que estás buscando, pero estás abriéndote a la posibilidad de que te llegue, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás enfermo y puedes utilizar una afirmación diciendo estoy sano, estoy sano, estoy sano y lo repites constantemente, tu consciente lo toma como una orden y tu subconsciente lo trabaja con el cuerpo. Entonces, la idea de las afirmaciones con ejercicio es, las afirmaciones normalmente cuando tú las haces, y esto es algo que está en todas partes, en la parte de mejoramiento personal, estas afirmaciones normalmente se hacen en la parte de meditación, ¿sí? Que es súper chévere si eres capaz de quedarte quietecito. Ahora, yo personalmente soy muy energética y eso lo podemos preguntar por acá, todo mundo sabe, soy demasiado energética y no soy, todavía no he estado, no es mi manera, no es mi modelo sentarme y meditar. Ahora, no quiero decir que no lo haga, sí lo hago, lo que pasa es que lo hago en dos, tres, máximo seis minutos, no puedo más, ¿sí? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que estar moviéndome y empieza mi cabeza a dar vueltas, entonces es muy difícil la meditación sola. Pero a medida que lo estoy incorporando con el ejercicio, he tenido muy buen resultado. ¿Por qué? Porque es algo que me hace concentrar a mí, ¿sí? A medida que estoy estirando y haciendo mis ejercicios, puedo estar concentrada en lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, eso fue lo que creé y creo que va a hacer que muchas de las personas que nos están viendo puedan tener esa facilidad de empezar algo que saben que no han hecho ejercicio por mucho tiempo o simplemente hacerlo diario para que el cuerpo empiece a ponerse fuerte, ¿no? Y mucho más si nunca has hecho ejercicio, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la idea de hoy. Vamos a trabajar, la idea es, estos entrenamientos o trabajos que vamos a hacer se llaman 10 minutos de afirmaciones, ¿sí? Como les expliqué, es ejercicio combinado con afirmaciones y vamos a trabajar hoy la felicidad. Ahora, recuerda, ser feliz no consiste en hacer lo que quieras, sino amar lo que haces. Exactamente. Así que empezamos con eso. Vamos a trabajar en unos minutos. Le vamos a pedir a Guille, por favor, que nos ponga unos comerciales mientras que organizamos aquí el estudio para estar listos con ustedes y un poquito de música y ponernos en el ambiente. Mientras tanto, si tú tienes que levantarte también, tráete una botellita de agua que es importante y asegúrate que ya estás listo. No te me quedes sentado. Te me paras y trabajas con nosotros dos. ¿Qué te parece? ¿Listo? Gracias, Guille. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquense, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Obleas de Waffles to Go, más que un negocio, es una familia. Dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como Obleas, Waffles, Fruchetas, Crepes, Ice Cream y más. Sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo, en International Sports Bar, 2480 Couto Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, Obleas and Waffles to Go, Soul Down. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chau, chau. Ok, aquí estamos de vuelta con ustedes, listos, energéticos, ¿cierto que sí? Listo. Bueno, entonces recuerden, hoy es felicidad. ¡Felicidad! Y vamos a trabajar un poquito esa parte colombiana. Tú eres colombiano, así que vamos a trabajar la parte colombiana. Pero no importa si no sos colombiano, aquí estamos recibiéndolo a todo mundo. Ténganme cuidado ahí, don Guille, con la lectura, porque llega su cola a rayar un poquito de eso y hasta ahí llega el entrenamiento. Bueno, otra cosa que les quería contar es que todo lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo con los programas, estos programas normalmente los hago en inglés. Pero como aquí todo se vale, hoy vamos a hacerlo en español y tengo aquí para que me ayudes también. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Eso, claro que sí. Y aquí está para que tú me ayudes también a, porque hay que repetirlo, ¿sí? En la cabeza se quedan las cosas cuando lo repetimos, ¿sí? Si tú no lo repites y estás, no va a funcionar. Ok, eso es lo primero que hay que hacer, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer, les voy a mostrar cuál es el movimiento y vamos a incorporar la... Ya empezó a dañar. Ok, entonces primero vamos a hacer el ejercicio y después incorporamos, vamos a incorporar la afirmación, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Ya. Listo, entonces empiezas, agarras acá y lo empujas hacia adentro. Y vamos a movernos, lado y abajo. Y volvemos arriba, arriba, lado, lado, abajo y abajo. ¿Listo? Ok. Ese es el programa, ¿ok? Ese es el primer, el primero. Ahora, ¿cuál es la afirmación? La afirmación es, cada momento importa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el movimiento? Estamos, cada momento importa. Cada momento. Cada momento importa. 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 ¿Ves esos laditos que dice el sex? Vamos a hacerlo dos veces. Ok. Cada momento importa. Cada momento importa. Vamos, César, hablando. Animados, animados. Para que lo llamemos, llamemos, agarremos todos sus movimientos. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Ya. Entonces, ese es el primero. Ok. Ahora, el segundo, vamos a hacerlo con las piernas cerradas. Ya. Vamos a empuñar las manos en el frente, ¿sí? Sí. Y vamos a decir, elijo, elijo, bondad. Bondad. ¿Listo? Listo. Vamos. Elijo, bondad. Dijimos que vamos a hacer cuatro. ¿Listo? Elijo, bondad. Dos más. ¿Y la última? No, dos más. Listo, dale. Elijo, bondad. Exacto. ¿Otra vez? Elijo, bondad. Listo. Está maravilloso. Perfecto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos para el tercero. ¿Cuál es el tercero? Vamos a hacer el movimiento. Y es, los pies medio abierticos nomás, ¿sí? Abrimos los brazos, como recibiendo. Esto. Ok. Y decimos, me acepto. Me acepto. Tal como soy. Tal como soy. Me acepto. Tal como soy. Me acepto. Tal como soy. Y el último. Me acepto. Tal como soy. Perfecto. Wow. Uh, surunguís. Muy bien. Ok. Entonces, vamos. Te gusta el visto. Perfecto. Entonces, ahora vamos a cerrar los pies. ¿Sí? ¿Sí? Cerramos los pies. Hacemos la combinación del enlace de las manos, ¿ok? Ya. Aquí. Y decimos, para abajo, ¿ok? Para abajo. Y hacemos una curva. Ok. Para abajo. Y hacemos una curva. Oh, para el otro lado. Para el otro lado. Señor, vamos. Otra vez. Para abajo. Lado. Para abajo. Lado. Perfecto. Ahora vamos a incorporar la afirmación. ¿Listo? Ok. Conecto. Conecto. Conecto con otros. 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 Buen trabajo. Bien. Me gusta, me gusta. Ok. Listo. Ahora vamos a hacer la que sigue, ¿ok? En este momento estamos poniendo las manos en el pecho. Las ponemos hacia afuera y hacemos una venia con el pie afuera. Eso. Estírase. Póngase en el pie. Mamá. Sí, señor. Esto es ejercicio, niño. Hágale. Eso. Volvemos. Listo. Vamos al otro lado. Ay, al otro lado. Claro, señor. Siempre, lado y lado. Listo. Perfecto. ¿Listo? Eso es el movimiento. Ahora vamos a poner la afirmación. Ok. Ok. Aprecio lo que tengo. Aprecio lo que tengo. ¿Cómo aprendo? Aprecio, sí. Lo que tengo. Muy bien. Qué bueno, estudiante. El último. Aprecio lo que tengo. Buenísimo. Bien. Perfecto. Vamos a hacer la que sigue, ¿ok? Acá vamos a hacer, abrir un poquito las piernas, ¿ok? Y estamos con las manos, vamos a cruzarlas así. ¿Sí? Y después bajamos. Bajamos. Las rodillas para afuera. ¿Listo? Ok. Perfecto. Volvemos. Y hacia abajo. Y hacia abajo. Perfecto. ¿Listo? Y ahora decimos, ¿ok? Siempre, 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 presente. Siempre, presente. Siempre, presente. Siempre, presente. ¿Hacemos la última? Dale. Siempre, presente. Buen trabajo. Muy bien. ¡Woohoo! Ok. You got it. Ahora, este, como se dice ahí, es libre. Libre. Ese me acaba muy fácil. Se te hace facilísimo. Listo. Perfecto. Entonces aquí hablamos, este es libre. Vas a hacer lo que tú quieras. ¿Cuál es la idea? La idea es de que seas un poco payasín, que te sientas contento, que la felicidad haga que sonrías, ¿sí? Ok. Entonces, aquí, lo que venga, lo que venga, ¿ok? Y entonces. Listo. Es esporádico. ¿Listo? Vamos a empezar los dos. Vamos. Vamos. Me río constante. ¿Listo? ¿Listo? Dale vez. Me río constante. 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 Y vamos. ¡Woohoo! Y me río constante. ¡Woohoo! ¡Eh! Y cuatro repeticiones. Las siguieras subidas. Un ratito nomás para que se ríe aquí doña Ana. Con eso, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Perfecto. Cumplimos. Hay que hacer el oso. Para eso estamos aquí. La felicidad es para eso. ¿Listo? Ahora, la última y una de las mejores para mí. Las mejores. Acá, esta posición se llama la posición de la mujer maravilla o de la mujer de superwoman y de superman. Wonder Woman. ¿Sí? Listo. ¿Cuál? ¿La de río constante? Libre. Ah, bueno. ¿Listo? Pues la quiere hacer. Listo. La tenemos. Bueno, vamos a hacer otra vez, a pedido del público. Vamos a hacer la que viene que se llama Me río constantemente. ¿Listo? Empezamos. ¿Listo? Una, dos, tres. Me río constantemente. 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 Buenísimo. Y dos, cuatro. Tres, dos, uno. ¡Uh! Bien, bien. Contentos, felices. Contentos. Aquí estamos. Felicidad. Ahora vamos a hacer la última, que es la que es poderosa para mí. ¿Listo? Exacto. Entonces, el movimiento es pies cerrados. ¿Sí? Manos abiertas. Y dices, ser feliz. Ser feliz. Me luce. Me luce. ¡Ay! Ahí es. Ser feliz. Me luce. Me luce. Para el otro lado. Ok. ¿Otra vez? Ya. Ser feliz me luce. ¿Otra vez? Ser feliz me luce. ¿La última? Sí, sí. Por supuesto. Ser feliz me luce. Listo. Ok. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora lo vamos a hacer una vez más. ¿Listo? Ok. Pero esta vez ya sabemos los movimientos, tú vas a tratar de seguirlos y demás y obviamente aquí está nuestro pedacito de trampita. De copia. De copia. De copia para que puedas leerlo. De copia. Ahora, si ustedes quieren esa copia, con mucho gusto, le pido yo a Anis que le tome una fotico y la ponemos ahí abajo en uno de los comentarios, ¿listo? Y así puedes practicar y practicar. Y recuerda que no solamente tengo este de felicidad, después les voy a mostrar otro más y otro más y otro más en alguno de los programas. ¿Listo? Ahí vamos. Vamos. Se están riendo a través de nosotros. Muy bueno, muy bueno. Mira. Eso de felicidad queda perfecto. Ve lo del nauteremonico. Qué par de locos. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces, vamos a empezar otra vez. ¿Listos? Empezamos. Cada momento. Cada momento. Bueno, pero al mismo tiempo, niño. Listo, vamos. Vamos, coordinación aquí, ¿ok? Vamos, otra vez. ¿Listo? Cada momento importa. Cada momento importa. Cada momento importa. Cada momento importa. Vamos, hazlo de vuelta. Cada momento importa. Cada momento importa. Cada momento importa. Buenísimo. Listo. Segundo. ¿Ok? Vamos acá. Abajo. Elijo ser bondadoso. Elijo ser bondadoso. Elijo ser bondadoso. Y última. Elijo ser bondadoso. Buenísimo. Listo. Vamos a la que sigue, ¿ok? Me acepto. ¿Listo? Vamos. Vamos. Me acepto tal como soy. Me acepto tal y como soy. Me acepto tal y como soy. Y última. Me acepto tal y como soy. Buenísimo. Bueno, vamos, pues. ¿Listo? Cerra los piecitos. Vamos acá. Perdón, interlace. Ya. Ok. Y vamos. Abajo. Conecto con otros. Conecto con otros. Conecto con otros. Conecto con otros. Vamos a hacer el último. Conecto con otros. Buen trabajo. Muy bien. Ahora vamos a decir. Aprecio lo que tengo. Aprecio lo que tengo. Aprecio lo que tengo. Última. Aprecio lo que tengo. Buen trabajo. Listo. Ahora vamos a decir. Siempre presente. ¿Listo? Entonces acá. Vamos a abrir los piecitos. Y cruzamos. ¿Listo? Siempre presente. Siempre presente. Siempre presente. Siempre presente. Buen trabajo. Ahora. Nos tocó otra vez. Qué tristeza. Vamos a hacer el libre. Decir la más aburrida de todos. ¿Ok? Antes de que me ahorque con este cosa. Espera. Te mueres. Por favor. Ya. Gracias. ¿Listo? Vamos. Me río. ¿De quién? De vos. De ti. Me río constantemente. Me río constantemente. Me río constantemente. Me río constantemente. Vamos a hacer. Epa. Me río constantemente. Me río constantemente. Me río constantemente. Me río constantemente. Yo que ya. Ya, ya. Sí, yo creo que sí. Cierto. Ya está. Bueno. Listo. Y ahora vamos a hacer la otra que es la de Superman. ¿Listo? Ok. Entonces vamos. Ser feliz me luce. Ser feliz me luce. Ser feliz me luce. Y por última. Ser feliz me luce. Muy bien chiquito. 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 Qué chévere. Bueno. Espero que les haya encantado. Espero que hayan podido darle a todos los movimientos. Otra vez. Recuerden que cada vez que quieran hacerlo de vuelta. No es sino que vuelvan y vean el video. Ok. Siempre va a estar ahí en dos en línea. Así que si quieres. Pásalo. Grábalo. Métete a Instagram. Métete a YouTube. Estamos en Facebook. Cualquiera de esas te vas a poder encontrar. Ahora, según me dijo Anita, tenemos una rifa. Y es una ancheta de Christmas. De Navidad. Vale. Aquí mi modelo va a venir con la ancheta. Mi modelo. Y la va a mostrar. Eso. Aquí está. ¡Tarán! Mi modelo. Hazle pues así. Uno tiene que ser un modelo. Sí. Así. Claro. Y la sonrisa. Eso. Ahí está. ¡Tarán! ¡Tarán! Bueno. Entonces la estamos. Rifando. Y según me dijo Ana, lo que necesitamos es que hagan un tag en... No. Así. Follow us en Instagram. Nos tiene que seguir en Instagram y nos tienes que tomar una foto de que nos está siguiendo y mandarla a Dos en Línea TV para que sepamos que sea real que estás ahí con nosotros en Instagram también. Y así te puedes entrar en la rifa de esta hermosa ancheta. No viene el modelo incluido. Gracias. Solamente lancheta. Así que no pidan más. Lancheta es la que estamos rifando. ¿Listo? Y lancheta es esto. 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 La canasta. ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Trae... ¿Cómo sé qué se llaman? ¿Cuáles? Estos. Los que son así todos blanditos, blanquitos. Para que se los coman más melos. Más melos. Sí. En un fireplace. Ahí está. Para este frío apenas. Está deliciosa. Deliciosa. Manetone. No. Mejor dicho, está espectacular. Para pasar un buen momento en familia. Cierto que sí. Está buenísimo. Además parece que pesa porque está con la mano así todo ya. Se ve uno al Parkinson. Dale, vamos a ponerla ya. Listo. Bueno, entonces, ahora recuerden, ser feliz no consiste en hacer lo que quieras, sino en amar lo que haces. Y yo mantengo muy feliz porque estoy aquí con ustedes todos los martes a las ocho de la noche. Les voy a dejar una más antes de irnos. Es, ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena a pesar de todas las dificultades. ¿Listo? Puedes escuchar. Vuelveme a decir esa, por favor, ya que la tengo aquí para leerla. Ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena y a pesar de todas las dificultades tenemos que seguir sonriendo. Claro que sí. Porque las dificultades no nos van a quitar el hecho de tener una buena cara, una buena alegría diaria. No tenemos que depender de que nos vaya bien o mal en el día para seguir siendo felices durante el día. Así es. Mira, una cosa muy importante para mí en la vida es de que lo poco que me conoces tú, te vas a dar cuenta, soy demasiado positiva y soy demasiado hiperactiva. Son las dos cosas. Pero también tengo mis momentos donde estoy triste, ¿sí? Y donde no soy capaz de salir, como de enfrentarme a la vida y duele sacar la sonrisa. Pero lo que me he dado cuenta es de que cada vez que tienes algo que te pueda ayudar para que vuelvas a felicidad a ti, porque recuerda, la vida es arriba hacia abajo. Y la verdad es que lo más importante es sobrepasar esos bajones y más ahora en esta época. Tú sabes que esta época para nosotros aquí en Canadá no es fácil, ¿cierto? Primero mucha gente está sin su familia, ¿sí? Y eso es durísimo. Yo me incluyo en eso porque tengo una parte de mi familia en Colombia y mi mamá está allá y mis hermanos. Y de verdad que sí los extraño mucho. Sí. ¿Cuál es la idea? La idea es que esa felicidad la podamos volver a traer. Sí. Que la traigamos todos los días, tratemos al máximo de compartir, de acordarnos de las cosas lindas que tenemos, de apreciar. De mantenernos alegres, de pensar el motivo por el cual nos vinimos. Nadie está aquí por una obligación. Solamente vinimos con el mayor anhelo y la mayor felicidad de poder ver a los nuestros ser felices también con algo que más nosotros le podamos llevar aquí más. Claro que sí. Y además el futuro, ¿no? Obviamente. Lo que tenemos para nuestros hijos o para los chiquitos que vienen a la nueva generación. Así que bueno, les dejamos acá con ustedes un amor grandísimo, un día de felicidad y vamos a... Le recordamos los regalos, estamos recibiendo donaciones de regalos para Colombia. Estos regalos van para los niños en Bucaramanga. En realidad no solamente son para los niños que están en Bucaramanga, o sea, no vamos a hablar de que solamente estamos ayudando a los colombianos, no. Resulta que por cuestiones de inmigraciones están llegando muchos niños a Colombia, de Venezuela. Y estos niños pues en realidad sacarles un poquito de su alegría, de su felicidad como veníamos hablando hoy. Es con un pequeño regalo, un detalle, cualquier tipo de detalle que recibamos, cualquier donación, por medio de Dos en Línea TV. Nos pueden comentar, nos pueden hablar por Instagram, Facebook y de esa manera podemos llegar a un acuerdo de donde podemos encontrarnos para recibir este tipo de donaciones. Tenemos... ¿Hasta cuándo Ana? Tenemos... Tenemos todo a principios de final de mes para ganarnos a principios de diciembre. Ok. A principios de diciembre. Para nada. No, no, no. ¿Puede ser del dólar store? A mil amigas y regalos del dólar. Ah, mira, todo lo que está acá son dólares. Hay unos... Mis hijas son felices con los regalos de... Con las cosas del dólar store, salen de muy buena calidad. Así que escoge tú, pero la idea es que nos ayudes. Si de pronto no puedes o no tienes tiempo de comprar el regalo, nos avisas, nos ayudas. De pronto hablamos con Dos en Línea, pueden hacer de pronto una transferencia, lo que sea necesario para que podamos nosotros tener todos estos regalos para estos niños. ¿Ok? Y darles un poquito de amor y de alegría, de felicidad en momentos duros, ¿no? En estos momentos difíciles que están pasando tantas personas de Venezuela, de Colombia, de Chile, Bolivia... De todo el mundo, sí. Estamos pasando por un momento en Sudamérica muy difícil, pero podemos generar un poco de alegría y felicidad con algo como un pequeño regalo para los niños. Sí, porque los niños son la felicidad plena. No importa cuán duro y qué difícil sea la situación en que están, el tener esa ayuda, ese pequeño regalito, algo nuevo, algo diferente, una sorpresita... Toda esa clase de cosas hace que ese niño se olvide de todas las cosas que está pasando, ¿no? Y también sus padres, el ver al niño contento con sus cositas, seguro que les vas a dar un poquito de amor también a ellos directamente. Así que bueno, esperamos que nos estés ayudando. Estamos acá, de vuelta, el próximo martes, 8 p.m. No se te olvide, aquí estaremos en 2 en Línea TV, doblemente espectacular. Ejercítate con Angie. Un besito, los queremos mucho. Gracias, mi amor. Ya. 2 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. 2 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.